¡Solar Storm! La banda que va a abrir este show o este concierto en esta despedida y eso es lo importante, que dos muy buenas bandas colombianas van a ser las encargadas de hacerle la despedida como se merece a una de las bandas más grandes del metal de todos los tiempos y celebrando también 40 años de existencia. Obviamente ustedes ya conocen la dinámica, los medios van pidiendo obviamente la palabra, si en dado caso cumplimos el tiempo y queremos continuar con la rueda de prensa, yo les estaré avisando 5 minutos antes de que se acabe y pues les enviaré un nuevo enlace o a través de este mismo lo podamos hacer. Bueno chicos y no siendo más le comenzamos a dar la palabra a todos los medios e iniciamos obviamente por el orden según como lo vamos viendo acá y le damos la palabra inicialmente a Zulma de Mochirahual. Zulma, es tu palabra, tu momento. Hola Juan Pablo, buenas noches a todos chicos, muy buenas noches, qué chévere tenerlos acá. Buenas noches. ¿Cómo están? Efectivamente como nos decía ahorita Juan Pablo, sí, la semana pasada estuvimos con otra de las bandas que también va a celebrar la despedida de Sepultura y la pregunta para ustedes es muy abierta pero pues digamos que tiene algo de puntualidad dentro de lo que les voy a preguntar. Ustedes el año pasado tuvieron la oportunidad de cerrarle a Zulma, pudieron estar en un cartel que fue muy bueno y este año comienza en el segundo trimestre del año cerrándole el aniversario de Sepultura. ¿Qué se viene para lo que queda de este año y para el futuro de la banda en general? Bueno, buenas noches. Primero que todo, saludar a todos los medios, saludarte a ti, a mis compañeros de banda también. Bueno, sí, el año pasado le cerramos a Pain en diciembre y fue un... Sí, discúlpame, fue Pain, no sé por qué dije eso, ven discúlpame, discúlpame. Tranquilo. Y gracias a ese evento que nos fue muy bien ahí, estamos ahora en Sepultura y esperamos primero pues hacer el mejor show de nuestras vidas y de ahí en adelante sacar el disco que tenemos ahorita pendiente, que ya estamos terminando ya con la masterización y bueno, lo que se venga, lo que se venga. Tenemos dos eventos pequeños en bares programados, después damos la fecha si quieres, pero digamos que eso. Claro que sí, vamos a estar pendientes de esas fechas. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas, muchas gracias a Zulma y le damos en estos momentos el paso a Iván Sainéa que pues se encuentra fuera de Bogotá y pues nos pide pues obviamente el turno porque su conexión está algo obviamente como todas las conexiones en este país de celular e internet un poco caída. Señor Iván. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Muchas gracias. Mil gracias Juan. Yo un saludo a Solar Storm de Iván Sainéa de Sonido Libre Podcast. La pregunta es, bueno, música en las plataformas no hay aún, pero se viene algo el 16 de marzo que es Impact. Queremos conocer a qué suena Impact. ¿Cómo lo van a lanzar? Porque creo que hay como una fiesta y obviamente pues me imagino que bastante alucinó ese primer single que va a aparecer en plataformas y justamente casi que al mes de la gran fiesta de los 40 años de sepultura. Mil gracias. Dale Mauro, si quieres hablar. No, bueno, listo. Pues bueno, ¿qué suena a Impact? Impact suena precisamente a eso o lo que queremos lograr precisamente que sea la temática de la banda con una energía que precisamente es lo que siempre hemos querido como resaltar en nuestros eventos como en nuestro sonido. Si nosotros, pues no sé, siempre pensamos como una propuesta, quiero que, o bueno, queremos que sea precisamente inolvidable para todas las personas. Y cuando realizamos o cuando nos presentamos en el Tatum Music Fest, pensamos siempre en que fuera un impacto aquella primera impresión que se lleven las personas de nosotros o en nuestro show. que tenga toda, no sé, tal vez lo que tenga toda la violencia precisamente que a veces carga el metal colombiano, que tenga toda la energía o que tenga precisamente todo ese, ¿cómo llamarlo? Como ese group que nosotros queremos representar en nuestro sonido, tener un group metal muy marcado, tener nuevos sonidos precisamente que estén influenciados. Bueno, tal vez no que lleguemos, o bueno, si llegamos a ser una influencia para otras bandas, pues severo, pero también obviamente marcar aquello que ha sido nuestra historia sonora, ¿no? Entonces, que suena a Impact, que suene precisamente a eso, a un primer impacto, que suene a una violencia que tenemos como historia colombiana, que tenemos, bueno, Y precisamente aquellos meteoritos o bueno, todos los eventos científicos que precisamente han venido ocurriendo en la Tierra a lo largo de todos estos años. No sé si Boris quiera de pronto agregar algo. Sí, sí, ahí le complemento al viejo Mauro. Que tiene como más fuerza de choque, como que impacta, como su nombre lo dice, que quede en la memoria. La idea de los temas de solar es que queden en la memoria. Y bueno, salimos con este primer tema y para cuando llegue el tiempo de sepultura esperamos, ojalá que hayamos lanzado ya el segundo sencillo. Es la meta, es la idea, ¿no? Pero por ahora vamos con Impact, que quede en la mente de todos. Y desde el inicio quiero recalcar que es un tema del puro, ese fue el primer tema que se compuso en Solar Storm hace más de cinco años. Pero le incorporamos los sonidos electrónicos y los efectos que estamos utilizando ahora. Entonces queremos que suene muy actual también. Perfecto. Muchas gracias a la expectativa y la mejor energía con el lanzamiento y nos vemos en la gran fiesta de sepultura. Saludos. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a Lemi, a Juan Pablo y a todos los medios que estamos aquí en esta rueda de prensa. Muchachos, el metal está sonando igualito siempre. Eso parece como un trap. Pero Solar Storm llegó, ahí sí, llegó como una tormenta solar. Es algo que suena extraño y que nos daña la cabeza. ¿Cuál ha sido ese proceso creativo para decir? No vamos a sonar como cualquier otra banda de metal colombiano. ¿Cuál ha sido ese proceso? Bueno, ahí te respondo porque soy el fundador de Solar Storm en el 2018. Arrancamos con unos amigos de aquí del barrio de Chapinero, acá en Bogotá. Y la idea siempre fue hacer algo que tuviera mucha fuerza y que sonara moderno. Esa siempre fue como la idea. La influencia de sepultura ha sido muy grande para mí, muy grande. Tal vez la banda que más me ha influenciado para mí como músico. Bueno, como entusiasta de la música y como entusiasta de la guitarra porque yo soy totalmente empírico. Pero ha sido la banda que más ha marcado mi camino. Entonces, en ese momento con el baterista Diego Moreno dijimos, venga, él me insistió y hagamos una banda que podamos como meterle ese sonido a los Sepultura, Slayer. Como empezamos todas las bandas. Y ahí es donde se marca la diferencia entre las bandas. Si quieren seguir sonando igual a sus influencias, si quieren sonar a una copia o cómo quieren sonar. Y si quieren sonar diferente, ahí es donde hay que entonces empezar a meterle la cabeza y qué hacemos, cómo componemos. Lo primero es ser muy viral, ser muy orgánico, tocar lo que sentimos, cómo lo hacemos. Y después qué le incorporamos, qué sea nuestro propio sonido. Yo no voy a decir que totalmente diferente porque no estamos inventando nada, la música ya está hecha, las cosas que tal vez nosotros hacemos ahora lo hacen otras bandas aquí y nosotros no lo sabemos. Y además lo vienen haciendo en el mundo otras bandas desde hace tiempo. Pero la idea es sonar a nosotros y que la gente nos reconozca con nuestro propio sonido. Y creo que es algo muy trillado porque creo que es algo que dicen todas las bandas. Nuestro propio sonido. Pero cuando uno va a mirar, pues eso solo lo dicen las personas que nos escuchan y que lo puedan decir. Porque uno siempre cree que está haciendo algo diferente y que suena hermoso. Y la realidad solo la saben ustedes que son los que escuchan la banda, el público que diga, oiga, eso suena bueno, eso suena tal o definitivamente esa vaina no me gusta. Y con el tiempo ya vinieron los sonidos electrónicos de varias influencias que yo fui teniendo en el camino de solar. Con el tiempo estudié DJ y me empezó a gustar mucho más la música electrónica. Y ahí es donde decido, venga, le incorporamos esta parte electrónica. Le digo, muchachos, ya la alineación que hay actualmente, les digo, mire, esta es la idea, qué tal esto. Y a los muchachos, a Marky, que está aquí con nosotros también, a Mauro, a Carlitos Urraya, que no pudo estar hoy con nosotros. Les gusta la idea y empezamos entonces a meterle esos sonidos electrónicos, a fusionarlo un poco con la parte de efectos, de secuencias, de samplers. Y bueno, ahí vamos en ese camino de evolución, siempre evolucionando la música. Yo también, a pesar de que, pues queremos, también quisimos como resaltar, o sea, como que cada uno tiene un gusto en un género. Entonces, como que quisimos fusionar precisamente todo lo bueno que tiene cada género. Porque, pues, el metal es, siento que es una fuente musical infinita. Entonces, hay cosas, tenemos tintes de ciertas ocasiones de thrash metal. De hardcore. De hardcore, que también nos gusta bastante. De hecho, cuando le abrimos a Pain, o sea, siento que es una influencia para todos los de la banda grandísima. Pain también. Todo lo que son las mezclas y demás, precisamente quisimos vincularlos y jugar con esas ambientaciones, con esas atmósferas, para que no solo, digamos, ustedes estén conectados a través de una parte, ¿cómo decirlo? Como de una banda ahí tocando, sino que precisamente nuestra música sea capaz de ambientarlos en el momento en el que nosotros queremos dar a transmitir. Gracias. Pues, 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 bueno, pues, bueno, muchachos, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a Lemmy, a Juan Pablo y a todos los medios que están acá. Y nos vemos en Sepultura. Gracias, Gerson. Muy gentil. Muchísimas gracias, Gerson. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, y es el turno de Jonathan Matallana, de Cultura en Peso, desde Brasil. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad y a todos mis colegas que están aquí. Y quisiera seguir por la línea de Gerson. Quisiera preguntarles, ¿por qué Solar Storm? ¿Por qué Solar Storm es la banda que va a cerrar, que va a abrir, perdón, el último show de esta alineación de Sepultura? Y aunado a eso, ¿cómo se preparan para hacer la banda que se va a presentar junto a Sepultura, en el que será el último show en Colombia? Bueno, buenas noches, Jonathan. ¿Por qué Solar Storm? Nosotros venimos desde hace tiempo con la información de que Sepultura venía. y estábamos ahí como muy pendientes de esto. Conocemos parte de los organizadores. Ellos nos llevaron a Pain después de que nos vieron en el Tattoo Music Fest. El show de Pain pues sale muy bien, les gusta. Y me conocen, nos conocen a nosotros, saben que la influencia de Sepultura es muy fuerte en la historia de Solar Storm. Y teniendo en cuenta lo que viene, pues creyeron en nosotros, creen que somos la banda en Bogotá que puede como estar ahí con la más, de pronto a la influencia más fuerte o algo así en el sonido, que se pueda aparecer o que esté dentro del género de lo que es Sepultura, que no vaya a estar como muy salido del concierto. Y bueno, gracias a ese show de Pain también, que nos abre las puertas, entonces deciden darnos esta gran oportunidad. Muchas gracias a nuestro amigo Jonathan Matallana y le damos la palabra a Radio 90 Online. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Pineda, locutor de Emisora 90 Online de Los Locos del Metal. Pues mi pregunta es muy sencilla y como muy directa. ¿Qué sintieron o cuál fue su... ¿Cómo se dice? Sí, ¿qué sintieron cuando le dieron la noticia de... van a ser teloneros de Sepultura? Porque Sepultura es grandísima. Sepultura es una banda que pesa. Entonces, quisiera saber, ¿cómo fue la reacción de cada uno? Buena pregunta, porque de hecho estábamos como que todos, ¿cierto? O sea, como que estábamos todos hablando por el chat cuando pues como que nos llega la noticia. De hecho, nosotros no nos enteramos por, digamos, por nosotros, sino pues por Absolution, ¿no? Entonces, cuando apenas vimos como que estábamos etiquetados y el flyer, ¿usted está viendo lo mismo que yo? Sí, 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 claro, está. Pues claro, pues obviamente para todos. O sea, para todos fue una enorme sorpresa porque, o sea, siento que abrirle a una banda de influencia es en algo en lo que todos soñamos. Es algo que precisamente, además que hablaba yo también con ellos y pues es una banda que veníamos escuchando también desde niños, ¿sí? Todas sus canciones, sus álbumes, todo su sonido como tal precisamente también se darán cuenta que reposa precisamente en el sonido de Sola. Para nosotros fue no solo, digamos, una grata sorpresa, sino también fue asumir un reto. Asumir un reto totalmente porque pues veníamos trabajando en lo que era el lanzamiento pues de nuestro single, del álbum, que ya pronto ya viene, asumiendo ciertos problemas que precisamente venían pues de eso y hablando cuando pues ya dijimos, no, pues vámonos con toda y lo asumimos con toda la modidez y precisamente pues con toda la responsabilidad que viene a nuestras espaldas, ¿no? Porque pues igual no solo estaríamos representando precisamente a nosotros como banda y nuestra trayectoria, sino también pues el metal bogotano. Porque pues como usted lo dice, es una influencia enorme, es una influencia que va a trascender por los años y de hecho mi hijo hoy escucha Sepultura y pues hombre, eso es una locura. Para nosotros fue un honor, o sea, fue una reacción que, no sé, es algo que no esperábamos, pero que de verdad lo recibimos con mucho cariño. No sé si alguno de pronto quiera también hablar. Marqui. Sí, igual, Leo, algo que hace muy, muy importante o que nos genera una responsabilidad es que Sepultura independientemente de la trayectoria, de la influencia de su carrera musical, para Latinoamérica fue la banda que mostró a Latinoamérica hacia el mundo. Es la banda por la cual esta parte del mundo, el tercer mundo reconocido y tiene su participación en el mental mundial. Acompañarlos en esta última etapa o cierre de su carrera, digamos, obviamente es como darle cierre a esa primera generación que abrió la puerta y como si estuviéramos recibiendo esa batuta y diciendo pues allá les habría el camino que es lo más difícil. Ustedes y las bandas actuales tienen que seguir escalando por eso mismo y no dejar caer. Entonces prácticamente es como ellos despidiéndose, entregando una responsabilidad, cierta cantidad de trabajo acumulado, respeto y eso lo hace diferente abrirle a otras bandas de tocar con diferentes bandas internacionales como digamos si lo fue Pain o si tuvimos la oportunidad en el Tattoo de estar en el escenario en el mismo escenario que tocó Decide o Cataclysm lo que lo hace lo que lo hace bonito y lo que lo hace con ese grado de responsabilidad es eso, es la banda que representa a Sudamérica, nos representa a nosotros y nos va a entregar ese legado pues en Colombia pues acá a Solar y en su gira que está actualmente pues se lo está entregando a cada quien. Entonces es un simbolismo también que debemos llevar esa responsabilidad hacerlo de la forma más responsable entregar un show que la gente recuerde y si es la oportunidad de que los mismos Sepultura lo puedan apreciar y valorar es genial. Y bueno, yo quiero también comentar que agradecer también a los organizadores que creyeron en nosotros y darnos esa oportunidad aprovecho el momento para agradecerles a Lemi Productions a Blasting Records Store a Backline America Corporation por darnos esta oportunidad tan grande y claro, para nosotros fue impresionante y fuera de eso le sumo a lo que habían dicho mis compañeros y es también darnos cuenta que vamos a estar con Absolution Denied pues tremenda banda de Medellín eso fue también pues tremendo por decir no solo la magnitud de lo que significa Sepultura sino tener esa banda de Medellín pues al lado de nosotros entonces pues muy contentos muy orgullosos pues preparándonos mucho y bueno y felices y mostrándole a las bandas nuevas y emergentes que si se puede que si podemos nosotros ellos también pueden que ahí vamos y vamos a dar lo mejor de nosotros y bueno muy 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 contentos muchas gracias muchísimas gracias recuerden por favor tener en silencio mientras estamos interactuando los chicos abrir el micrófono pues cuando sea lo indicado para que pues nos quede muy bien nuestra grabación y tenemos también por aquí a Edwin Garzón de Equal Music en México mi querido amigo Edwin muy buenas noches para todos los colegas muy buenas noches para Marc Mauricio un gusto estar aquí con ustedes yo soy Edwin de Equal Music Norteamérica Colombia quisiera saber no he tenido la oportunidad de verlos y me causa bastante curiosidad leyendo la temática de la banda las influencias lo que mencionan frente a las sonoridades y demás cada uno que me responda por favor que puede esperar alguien como yo que no los ha visto de todo el público que va a llegar a verlos en Sepultura que pueden esperar de ustedes en el show bueno si quieren arranco yo buenas noches Edwin que puedes esperar puedes esperar un show de muchísima fuerza de muchísima energía como su nombre lo dice es una tormenta solar de mucha energía de mucho groove con muchas secuencias electrónicas con unos fondos que te van a transportar por el espacio y por el universo esa es la idea de nosotros vas a ver un show visual detrás de nosotros en una pantalla también en la que nos preocupamos mucho que así como llevamos la música también lo que haya detrás transmita lo que estamos tocando y que no se limite solo a un loop nada más ahí correr y correr sino que van a ver muchos videos imágenes inteligencia artificial muchas cositas ahí que nosotros manejamos para dar un show no solo musical sino visual y se lleven la mejor impresión del metal bogotano y colombiano sí creo que sí ante todo pues queremos como prevalecer la energía independientemente que de pronto sea un riff más lento que algún otro y queremos como no sé como ocasionar esa catarsis precisamente en el en el espectador sí que ellos más allá de haber escuchado una banda nueva del metal que se lleven una experiencia entonces precisamente también le jugamos a eso a que se lleven una experiencia por medio del sonido por medio de la parte visual y que pues precisamente todo juegue juegue conjuntado para para una para la mejor experiencia que puedan tener por lo menos de nuestra parte adicional solar o el show de solar a las personas que no lo conocen es un show a la vanguardia la música evoluciona según el traspasar de los años y las bandas que generan ese impacto o esa recordación en las personas son aquellas que innovan pero manteniendo siempre algo de la esencia que no se pierda entonces con solar que se va a encontrar se van a encontrar sonidos a la vanguardia se van a encontrar recursos de otros géneros pero sin perder lo importante de ese metal y sobre todo como metal colombiano es un sonido que solo tenemos las bandas de acá ningún otro género puede llegar a marcar eso a definirlo siquiera como si fuera un dead un trash es algo que es muy del sonido latino y del sonido de esta parte del continente que ofrecemos vamos a sorprender al espectador independientemente de la influencia musical o los gustos que tenga solar diseña una propuesta de canciones un set list el cual se va a adaptar a los gustos musicales del metalero y lo va a hacer relacionarse muy fácilmente con la banda y va a generar esa recordación entonces muy seguramente esto va a pasar va a pasar y después del show vas a decir ve ve que estos tipos si me voy a acordar de ellos por un buen rato chicos mil gracias con mucha gracia de verlos nos vemos allá en en sepultura por supuesto en este cierre y por supuesto el paso con muchas ganas de ver el proyecto de verlos ustedes en vivo y nada mil gracias a todos mil gracias a la organización mil gracias Juan Pablo y aquí seguimos muchísimas gracias a ti claro que sí Edwin y continuamos con Factor Metal mi querido Wilson creo que estás hoy sí señor cómo estás cómo me le va a don Wilson bienvenido y es tu momento buenas noches para todos son como varias preguntas la primera es influencias ya hablaron algo de las influencias que han tenido en las bandas incluida pues sepultura quería saber cuáles son las influencias no musicales de acuerdo que los vi en el concierto de Penn tenías unas visuales llamativas quería saber aparte de esas visuales qué otras influencias que no sean musicales han impactado pues para el trabajo que han venido haciendo y otra pregunta es si pues tuvieran la oportunidad de estar en tarima compartiendo con ya sea con el señor Kizer o Pablo Junior o con los hermanos Cabalera qué canción les gustaría tocar junto a ellos wow wow sí hágale Marque hágale vale Wilson bueno te respondo con la segunda pregunta qué canción me gustaría tocar con ellos yo a mí me pasó algo curioso y cuando yo era muy joven y empecé a escuchar me metí en el rollo del metal yo tiraba más por las por las ondas del del black metal y y ese tema que estaba como como más movido en el tema de los 90 y siempre llegaban mis amigos a decirme ven date la oportunidad y escucha Sepultura que o sea no lo yo trataba de escucharlo y no 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 me llamaba la atención no me llamaba la atención hasta una vez en un concierto fue un festival acá en el 2007 metal cuarta nos invitaron a tocar y una de las bandas que tocaba antes que nosotros creo que fue Solegnium o una banda que que tenían los integrantes de Solegnium antes de ser Solegnium no recuerdo bien como conocían el tema que no que no me gustaba Sepultura hicieron un cover de Arise y nos lo dedicaron especialmente para mí y el impacto de la gente al recibirlo la velocidad tan extrema que tenía era contundente era agresivo me hizo cambiar la forma de ver a la banda entonces creo que si tuviera la oportunidad de estar con ellos si no fuera en tarima o en un ensayo o o en no sé solo cantárselo trataría de de compartir ese ese tema Arise es es como fue fue como mi puerta a a conocerlos y a empezar como a familiarizarme con 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 Sepultura muchísimas ¿quién falta? y en cuanto a la primera pregunta de aparte de lo visual y lo lo musical aparte de lo musical que nos influencia yo creo que el arte en general se se expresa de diferentes formas algo con lo que yo siempre he estado tratando de trabajar siempre es con la congruencia entre lo que uno plasma y uno trata de dar a conocer entonces la literatura tiene mucho de eso ¿no? entonces me gusta que cuando uno escribe algo pues la proyección sea lo mismo si se va a hacer un videoclip que tenga como la misma línea literaria con el fin de que qué sé yo si tú no entiendes las guturales o las letras en inglés o en o en x o y idioma pues con ver el resto del efecto y el arte vas a comprender a qué se refiere la la intencionalidad musical también también juega un papel importante en la forma de expresar lo que lo que queremos entonces si vemos las diferentes formas de mi parte literal de literatura y las pinturas a mí se me hace que la labor del artista del pintor es muy interesante yo creo que me gusta estar mucho tiempo mirando la relación de colores mirando las posibles formas o lo que pretende expresar una persona u otra entonces si tomamos eso y lo llevamos al show que pudiste ver en lo que fue la apertura a Pain vas a ver que muchos de esos visuales se representan así el detalle de las pinturas el detalle de la expresión de los colores resaltar que si la canción está hablando de la sequía en el mundo pues vamos a ver es una imagen que nos transmite eso sin poder tal vez identificar la letra inmediatamente entonces va por ese estilo yo quiero ahí también para complementar la respuesta de Marquis digamos que lo primero la primera pregunta que tú nos haces va muy ligado también nosotros vamos la temática va muy ligada a la parte científica entonces tenemos mucho de ciencia bueno yo he tenido 15 añitos ahí en la universidad nacional estudiando varias cosas entre esas mi posgrado y entonces eso también es lo que tratamos de plasmar que no solo sea metal y la música sino que también sea la parte científica que llevan las letras y que se plasma en el video entonces en los videos tú vas a ver siempre temática científica temática de evolución del universo evolución del planeta evolución del ser humano hacia dónde vamos con la depredación que tenemos con los recursos naturales cómo estamos dejando el planeta tratamos de dar un mensaje también muy ambiental sin ser ambientalistas que eso lo aclaro con el video y que ese video pues también deje deje un mensaje ahí para complementar la respuesta de mi compañero que claro el arte y la literatura que cada uno lee que cada uno lo inspira pues está ahí plasmado y el tema para mí Roots Bloody Roots igual de hecho esa pregunta se me hace re brutal ¿saben? porque digamos obviamente nosotros somos pues muy mucha influencia musical pero aparte pues también somos muy teatrales que independientemente siempre cada uno siempre escoge como un arte cuando nosotros hablamos y todo pues nos enriquecemos mucho como banda precisamente como en esa retroalimentación y demás yo personalmente soy re fan de Marcel Marciu de la familia Dimitri y de una un grupo teatral de acá de Colombia específicamente Bogotá que se llama La Gata ellos también son hacen una y tengo mucho en la memoria un circo contemporáneo que ellos mandaron que se llama Déjà Vu porque no sé francés pero creo que es así que se pronuncia ellos por la parte expresiva y bueno he tratado también como como en mi función de frontman tratar precisamente eso de no dejar caer la experiencia que estamos comunicando y pues precisamente que todo sea la parte de transmitir desde el principio a la última canción siempre una sensación porque siento que es a veces también la funcionalidad del arte y pues las personas o las o los o los artistas que he nombrado siempre logran eso y de hecho sin nombrar a veces una sola palabra o sea Marcel Marcius yo creo que es uno de los mimos más duros a nivel pues no sé me gusta mucho Sepult Nation me gusta mucho Slave New World y pues Rods Blood y Rods que eso ya también es un himno totalmente eso muchachos muchísimas gracias nos ya se nos va a acabar el tiempo entonces nos conectamos al mismo enlace vale muchachos al mismo enlace nos conectamos para continuar con las preguntas que queda Manuel Alejandra y Catalina listo chicos entonces nos conectamos si quieren en estos momentos ya en los próximos 30 segundos y nos conectamos al mismo enlace por favor que ya aquí se nos está acabando el tiempo un abrazo a todos ya nos vemos vale listo y continuamos continuamos con con esta con esta con esta entrevista con esta rueda de prensa con Solar Storm y continuamos con Manuel mi queridísimo Manuel Alejandro Manuel o Mauricio que me había pedido a mí el paso hace poco Mauricio Alejandra y Catalina porfa chicos Mauricio creo que era ok me dice por acá Mauricio si era Manuel Alejandro tiene un inconveniente de sonido entonces nos envía una carta desde su casa preguntando que si me podía hacer la pregunta por acá claro que si dale escríbeme la pregunta y acá se la hacemos y mientras tanto mientras nos escribe la pregunta nuestro amigo Manuel nos vamos con Alexandra de Hummingbird Press hola buenas noches a todos hola Boris buenas noches espero se encuentren muy bien bueno yo tuve la oportunidad de verlos en el Caotic Metal Fest que se llevó a cabo en Vibar en agosto del año pasado y pues realmente fue una experiencia muy buena que sorprendía no tenía una expectativa de pronto tan alta y salí muy contenta de lo que vi del show que presencié allí la pregunta por parte de Hummingbird es que ha implicado poder estar tan activos desde el año pasado en términos de gestión y logística para lograr espacios sobresalientes como plataforma de promoción y otra pregunta es hace unas cuantas horas lanzaron el teaser oficial de impacto muy bien elaborado realmente quien estuvo a cargo del concepto hola buenas noches bueno respondiendo a tu primera pregunta desde que desde que salió Solar en el 2019 hemos hemos tratado de estar muy activos muy activos compartiendo sobre todo una hermandad muy muy bacana con con un combo de bandas que tratamos de tocar un metal digamos como más moderno un metal más contemporáneo nos unimos y tratamos de de armar como los toques como estar muy activos en los bares de Bogotá nosotros tenemos en el año por ahora dos festivales el uno es el Caotic Metal Fest que lo hicimos en agosto del año pasado y ya viene ahoritica para mayo el Caotic Metal Fest 2 en 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 el bar de Grange ese es organizado por nosotros y el otro es el de marzo que es ahoritica en Vibar también es organizado por nosotros ese es otro festival Into the Pyramid 2 el 2 digamos que que le metemos la ficha a a tener una buena hermandad con las bandas pero también a organizar eventos a también a como a darnos la pela con eso como aprendiendo como es la cosa venga nos unimos venga armamos venga porque si nos quedamos esperando a que nos llamen pues de pronto no nos conocen mucho de pronto no nos van a dar muchas oportunidades entonces entonces hay que hay que buscarlas hay que hay que moverse hay que andar y el el teaser no lo y todo y todo el arte es la misma persona es el maestro Fabián Ortiz él es nuestro diseñador gráfico ya terminó la maestría está ahorita en este momento en Madrid España está ya haciendo otros cursos en inteligencia artificial y el concepto pues es es el mismo nosotros siempre le hemos dado ese concepto de de universo de espacio de de evolución de los de eventos eventos catastróficos yo como geólogo pues manejo muy bien el tema y y él lo ha sabido interpretar muy muy bien y como les dije les repito para el viernes yo creo viernes sábado ya estamos lanzando el tema con el video ya completo entonces bueno ahí te respondo muchas gracias muchísimas gracias a ustedes ok continuamos con esta rueda de prensa pues obviamente con Mauricio Alejandro desde Medellín nos pregunta lo siguiente en este en esta nos envía esta carta qué oportunidades creen que se les van a abrir después de este concierto con sepultura creo que acabamos de hablar de la lo que se viene para ustedes a corto plazo pero si lo quieren recordar estaría súper bueno y para cuándo Medellín para bueno digamos de una nos llevan y allá estamos vamos con Absolution Medellín que tiene una escena brutalísima yo creo que después del evento de sepultura uno de los ejercicios que uno tiene que realizar es como mantener como la calma no dejarse llevar por tal vez la excitación del momento y abrirse y empezarse a llevarse en control entonces estamos como muy mesurados en ese tema nos gusta todo que esté muy planificado cada show cada cada salida al público pues que sea algo que sea muy controladito y no que se deje como al azar y a la suerte entonces se nos pregunta si tenemos expectativas de que algo pase más allá de que nosotros demos un buen show realmente pues acá es difícil nosotros trabajamos trabajamos constantemente para hacer las cosas de la mejor forma hablaba con los chicos esta semana también internamente independientemente de todo lo que conlleva hacer sepultura y todo lo que conlleva la responsabilidad de los que ya hemos hablado si nosotros tenemos algo y es que cada show que hacemos sea en un bar para 80 personas o en un escenario de 400 500 personas pues el show que la persona está viendo debe ser el mismo entonces nos preocupamos porque siempre sea impecable porque la gente que vaya a ver a solar lo vea brutal y se asombra en verlo en una tarima grandísima con muchos recursos o que si lo van a ver en un bar pequeño y modesto pues salgan con la misma expectativa entonces independientemente de cómo nos vaya si nos abren puertas si nos llaman por allí o por allá a donde sea que vayamos vamos a dar siempre el mejor show va a ser siempre como si fuera el último hay que vivir la vida así y pues la gente que es para la que hacemos música pues se merece que siempre estemos dando lo mejor de nosotros porque no hemos ido a Medellín o no hemos aventurado mucho salir de la ciudad digamos que teníamos todo el estamos en todo el tema del proceso de grabación del disco era algo que teníamos muy marcado en que si o si teníamos que hacerlo teníamos que sacrificar muchas cosas decirle que no va a muchos eventos pero pues el público pues ya con el tiempo que lleva la banda merecía este trabajo que pronto va a ver la luz entonces era el objetivo ya actualmente después de los lanzamientos y el lanzamiento oficial cuando tengamos el disco físico si vendrá pues ya estaremos ya estamos planeando diferentes formas de salir y llegarle a la diferente gente estamos buscando contactos y la idea es llegar hasta donde nos quieran entonces donde nos abran las puertas allá vamos a estar muchísimas gracias Mark aquí nos dice Mauricio complementa es una propuesta musical muy interesante y seguramente aquí tendrían un gran impacto también felicitar por todo el proyecto y deseándoles una gran presentación en el concierto de sepultura y por último muchas gracias muchísimas gracias 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 bueno le damos el paso a Catalina Chaparro de Art Stream Magazine señores muy buenas noches ¿cómo están? bueno tengo una pregunta un tanto extraña pero creo que para para los seguidores y para la gente que ha seguido la historia de sepultura de pronto puede tener un poquito más de sentido ustedes están justo en el punto de la despedida es una etapa especial es una etapa que marca muchos hitos y que marca también como una un punto muy importante en pues en en el trabajo que ustedes han hecho pero si les dieran la oportunidad de haber tocado en algún otro momento de las etapas diferentes que ha tenido sepultura los cambios y las alineaciones y todas las cosas que han pasado por la banda en qué momento les gustaría haber estado y en qué lugar del mundo les hubiera gustado llegar a ese punto uff difícil pero bueno te voy a responder yo primero porque yo sí sé que voy a hacer diferente la respuesta de Boris y Mauricio pero para mí la mejor etapa de sepultura fue por allá en ese no recuerdo la fecha bien en los 90 obviamente con Max y Igor en el escenario de Londres en el en el Life in Dunnington un show bestial digamos que para mí era como la etapa más fue la etapa más grande de sepultura y más representativa sobre todo el sonido que me gusta de ellos a mí me hubiera gustado 1993 el lanzamiento del Roots Blue y Roots a mí ese disco me marcó la vida me acuerdo que que lo vi en su estrene en el programa Headbangers de MTV y eso me impresionó con mi hermano yo estaba con mi hermano lo fuimos a ver después en el lanzamiento que hicieron en ese tiempo en la Cinemateca Distrital daban los lanzamientos de los discos de esa época allá pude ver también Slider y pude ver Metallica y Iron Maiden pero pero esto de sepultura me parece que el Roots Blue Roots marca una diferencia como que como que rompe en en dos la historia del metal suramericano latinoamericano y como que le muestra al mundo oiga hay una banda por allá en un país llamado Brasil que es bastante grande y es pura selva pero es un es una banda que tiene sonidos muy autóctonos muy como como incluso sonidos indígenas pero que tiene una fuerza en el escenario y que tiene una potencia y esto los lleva a recorrer el mundo entero y mostrar y poner a bailar a los europeos primera vez que los europeos bailaban con una banda de metal y hacerlos brincar y casi que hablar en portugués y en español y uno dice pues eso es lo que quisiera cualquier banda en cualquier momento producir y ese momento 1993 con Ruth Blue y Ruth yo 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 no sé porque digamos estamos viviendo también una época de sepultura precisamente que marca un antes y un después o sea digamos que no solo los cabalera también obviamente es una fuerte influencia para todos nosotros sino que esta alineación de sepultura pues también es muy buena y que aún tenemos dos integrantes precisamente de la banda que hacen parte y han construido parte de ese sonido que verdaderamente estamos gozando como pues como espectadores de dicha banda si me hubiera gustado de pronto me hubiera gustado compartirla la primera vez que vino sepultura precisamente acá a Colombia porque estaban en el auge como donde todas esas bandas grandes precisamente empezaban a llegar Metallica Megadeth Sepultura fue como lo que yo recuerdo también que era niño que eso fue también un boom y me hubiera gustado precisamente ver esa esa euforia de ver la primera vez esa pues una alineación precisamente clásica y demás pero yo la verdad estoy contento en la etapa en la que estamos viviendo precisamente ahorita pues no sé o sea de igual manera Andreas Kisser siento que también es un un gran músico y que pues hemos disfrutado en otras bandas no solamente en Sepultura precisamente ese sonido que él ha brindado y que ahí demostramos o bueno nos demostramos a nosotros mismos también que él hace parte de ese sonido de influencia de Sepultura grandísimo grandísimo gracias muchas gracias por esa respuesta además que marcaste algo algo especial nos falta solo Metallica este año porque nombraste dos de tres que van a estar acá entonces especial ese momento les deseo muchos éxitos en el show espero que la rompan y que disfruten mucho el concierto muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias Catalina Alexa nos envía esta pregunta porque no puede enviar el audio entonces vía mensajería nos dice la agrupación ha pasado por varias alineaciones cada uno de esos aportaron en el concepto de la banda y cómo se sienten al ser reconocidos como de la escena bogotana bueno creo que aquí soy el más indicado a responder el jefe el patrón no digamos que soy el que el primerito pero sí sí es verdad ha pasado gente por solar muy importante yo le doy el mismo valor a todos han sido muchas las personas que han estado acá que han dejado muy muy buenas cosas que gracias al esfuerzo de ellos gracias también a su dedicación a sus horas de ensayo y y al cariño que han tenido hacia la banda pues solar existe y solar está donde está ahora y también yo siempre les agradeceré digamos que no quiero nombrar al uno al otro porque seguramente me faltará alguno y no quiero que se sienta nadie mal pero si son muchas personas las que han pasado por acá ustedes bien saben que que conservar una alineación es muy complicado bueno desgraciadamente no nos podemos dedicar solo a la música nos toca hacer otras labores y eso implica también tiempos y responsabilidades pero sí ellos han marcado también un camino muy grande desde los que iniciamos solar en el 2018 hasta hasta hoy con la nueva alineación con los muchachos con Marqui con Mauro con Carlos que espero que que no nos separemos nunca pero bueno nunca se sabe pero ya con ellos ya llevamos ya más del año ya vamos para los dos años entonces ya con eso sí pues por lo menos por mi lado estoy muy contento no sé ellos que irán de mí pero yo sí estoy muy contento con ellos y pues muy contentos de ser reconocidos acá en Bogotá apenas sacando nuestro primer single que sale esta semana y ya terminando nuestro primer disco bueno como bien les respondió Itica los cambios de alineación y la pandemia pues ha sido esto pues problemas para poder sacar el disco pero ya lo tenemos por fin ya lo terminamos de capturar lo estamos masterizando bueno ya por fin va a haber la luz y muy contentos de estar en esto y de que poco a poco nos vayan reconociendo con un trabajo muy honesto y muy sincero sí sí pues sobre todo también que este reconocimiento tampoco es solo de nosotros o sea digamos como lo decía Oris hace ahorita un tepito atrás esto también es fruto de esa escena bogotana o sea como él les decía hemos construido como un parche muy bacano en donde han habido bandas que precisamente nos brindan su experiencia nos la comparten nos enseñan parte instrumental en la parte vocal o sea hay muchas cosas que de verdad agradecido eternamente también con esas con esas partes externas de Solar Storm que son precisamente las otras bandas no sé lo que dice Boris no me va a poner a nombrar pero pues muy seguramente ellos ya también saben y porque no los nombro se me olvida pero también siempre los llevamos en el cocoro en la cabeza y pues con mucho cariño de verdad muchas gracias y no pues no sé al público también porque de verdad que que sin ellos como prenden a veces la fiesta y todo nos debemos es a ellos la verdad muchas gracias y que además no los encontramos cada rato tocando están en diferentes bandas entonces uno ver también que músicos que pasaron por Solar hoy están por decir algo en Okinawa Bullets están en Leviathan Fall están en Roger o sea pues buenísimo la verraquera bandas tan reconocidas con muchos trabajos que pasaron por Solar entonces bacanísimo por todos sí 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 yo creo que esto esto también es no solamente un reconocimiento a los que están hoy sino a los que ayudaron a formar antes y que pues también hacen parte de este granito dieron su granito de arena para para estar viviendo lo que están viviendo en el día de hoy prácticamente a un mes larguito de mes ocho días para el concierto más aún cuando hoy sepultura nuevamente acaba de publicar obviamente todo el tema de su gira latinoamericana en sus redes sociales confirmando obviamente donde vamos a estar en calle 13 bar un nuevo bar un nuevo venue es muy interesante yo se lo recomiendo muchísimo las personas que no han ido y créanme que va a ser un muy buen concierto junto a solar storm junto a absolution denited la despedida sepultura que más quieren papitas gaseosita combito agrandado ahí está todo entonces para que ustedes no se lo pierdan muchachos no sé si alguno más alguno de los periodistas que están acá quisiera hacer la última pregunta antes de terminar esta rueda de prensa recuerden también que este material los dos videos que tenemos de la rueda de prensa se les estará enviando ustedes vía WeTransfer tanto a la banda como a los medios de comunicación para que pues obviamente nos ayuden a rotar esta información y que todo el mundo se dé cuenta no solamente sepultura si es la despedida de sepultura pero también podemos marcar un inicio de que dos bandas colombianas serán las encargadas de despedir a sepultura en Colombia y esas dos bandas colombianas son solar storm y absolution denited creo que no tenemos ningún otro medio por acá obviamente para solicitar pregunta entonces ¿Quién? ¿Quién? Ah, Marta Hola Marta ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Dale Marta Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias Bueno creo que ya todo está dicho pero pues quisiera el saludo y la invitación para que pues para ir esa noche a Sepultura y tengo una pregunta a ustedes le abrieron a Peña en diciembre ahorita tocan en Vivar 16 de marzo y bueno Sepultura quisiera saber ustedes cómo van se imagino que van a tocar canciones de su nuevo disco obviamente pero quisiera saber ustedes cómo hacen para ponerse de acuerdo en qué canciones van a presentar y que digamos sus fans vean un performance diferente cada vez entonces pues esa es como mi pregunta y la invitación para que todos vayamos a ver gracias gracias bueno ¿empieza usted o empecé yo Boricina? dale 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 o Marqui bueno pues digamos actualmente en efecto tenemos ya un set de canciones que van a ser parte de el primer trabajo lo que vamos a publicar pero pues como ya lo dijimos eso ya es un trabajo que por nuestra parte ya acabó ya está es en manos de los terceros la producción y nosotros ya estamos en la ya estamos montando lo que viene a ser el segundo trabajo estamos pensando ya en lo que vamos a publicar en lo que viene y de hecho ya tenemos un par de canciones que hemos estado mostrando haciendo referencia pues ya a lo que es el trabajo de la alineación actual las composiciones actuales se marca una diferencia pero cuando elegimos el set o lo que queremos mostrar en el show pues nos fijamos mucho en eso como cuál es el público que va a ir cuáles son sus expectativas entonces vamos alineando porque si algo tiene Solar es que tiene una dinámica en las canciones que tiene escritas es también como una historia cada canción representa una parte del tiempo de lo que es Solar entonces cada canción de alguna forma es diferente una de la otra y expresa cosas diferentes entonces vamos viendo el tipo de público al que nos vamos a acercar este día tenemos los conciertos previos que nos servirán como ejercicio para ir reacomodando las canciones cuadrando los orden y al final de ese ejercicio pues ya a lo último nos reuniremos nosotros y lo veremos a como nos sentamos o sea si nosotros nos sentimos bien hacemos el ejercicio de ensayar el show y creemos que es satisfactorio o sea si nos satisface a nosotros pues muy posiblemente va a ser el show indicado para las personas tal cual sí 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 o sea lo que empezamos es precisamente como dice Mark miramos y analizamos también el cartel al que vamos por llamarlo de alguna manera al show al que vamos a presentarnos porque pues como les decía o sea el metal es muy variado entonces pues hay bandas de metal y bueno etcétera pero buscamos precisamente eso que donde lleguemos pues tampoco no solo o sea marquemos de pronto la diferencia porque ah sí es que ellos tocan otra cosa que no es el público para esto no también vinculamos la gracia es que que nos vinculamos todos el público metalero tal vez concentrados en una banda y que ese sonido no raye tampoco precisamente al público al que está sino que por el contrario lo gocen y como decía Marky Solar consideramos que que Solar tiene unas dinámicas bastante buenas y que podemos cambiar no sé de un riff bien hardcore a darle una fuerza de metal que tal vez alguien no esperaba en ese momento organizamos también precisamente el set list pensando en que no todos los temas sean digamos como una línea sino que sea como un tipo de montaña rusa bajamos aquí imaginamos tal vez el pogo papapá las intros también se organizan que pues Boris también es uno de las personas que es que es bastante llamémoslo como exigente precisamente con los los intros de las canciones que comuniquen que bueno en fin y es buena pregunta también de hecho porque pues no todo a veces uno piensa que así como mandamos el set list ya lo vamos a repetir no porque también el público es muy varía mucho precisamente entre esos gustos si ahí vamos preparando unas sorpresitas para este 16 de marzo estaba yo como pensando tratando de convencer a mis compañeros hagamos un intro diferente al que vamos a presentar en sepultura y miramos entonces estamos como en esa discusión a manera de 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 chismecito ahí de nosotros les contamos que el disco va a traer un bonus track y es un un tema electrónico pues trae muchísimos efectos que trae muchas secuencias digamos que es como una sorpresa que trae ahí el disco que va a traer el disco se llama Voyager 1 en honor a la a la sonda espacial que que recorrió y que ya está por fuera del sistema solar el segundo disco traería el Voyager 2 y es es como una secuencia de todo eso de toda esa parte también electrónica que seguimos y de pronto damos la sorpresita en alguno de los toques disparamos el Voyager 1 como como ver también como lo recibe la gente como como lo siente como 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 en este cuento metalero y de este público tal metalero puede recibir una sorpresa de esas ¿no? donde hay más 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 otro género musical pero bueno de todos modos no deja de ser oscuro no deja de tener su parte dark pero es una de las dinámicas que nosotros manejamos y bueno y hacer la invitación ¿no? dijiste que cerráramos con la invitación pues hacemos la invitación a todos los medios el agradecimiento y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por las preguntas por hacernos visibles esto es algo muy importante para nosotros para las personas que nos siguen ahí están las redes Solar Store en Facebook SolarRestore.oficial en Instagram SolarRestoreBand en TikTok y solo nos queda agradecerles a todos ustedes los esperamos en un gran show de esta super banda legendaria de sepultura de una banda tan grande como es Absolution Denied y nosotros que estamos ahí para dar lo mejor que tenemos de nuevo agradecerle a los organizadores por esta oportunidad por creer en una banda emergente que puede abrir un gran show de estos esto es una muestra para muchas bandas que están empezando que estén nuevas y no nos queda más que agradecerles a todos ustedes a Jorge por abrir esta puerta esta gran puerta y bueno allá los esperamos allá los esperamos con toda la energía de Solar Store esta fiesta ya arrancó esta fiesta ya arrancó y vamos un mes de farra así que lo que viene precisamente es con toda para sepultura y allá nos vemos muchachos a disfrutar de Oel Metal de principio a fin obviamente queremos agradecerles a ustedes pero hay una persona muy especial que le está levantando la mano hace pocos minutos y queremos aprovechar para hacer esta última pregunta con nuestro amigo Anger Radio y aprovechemos este ratico este momentico que tenemos para que él pueda hacer la pregunta porque queremos que todos estén acá y hombre por favor haz tu pregunta para que no se quede nadie sin preguntar y ya poder dar por terminada la rueda de prensa listo muchas gracias como se encuentran buenas noches chicos y chicas como están bien bien como van saludos a todos los chicos de Absolution The Night y pues obviamente solamente un saludo al parcero Boris como estás como se encuentran muy bien muchas gracias vale pues nada primero quería felicitar a las dos bandas pues por la oportunidad que tienen de hacerle esta cierre pues a la trayectoria de la sepultura y pues también ir como dando esos pasos digamos gigantes que están haciendo ahorita pues para ustedes posicionarse en la escena del metal nacional y como representantes también de la escena del metal latinoamericano no quiero quitarles mucho tiempo la única pregunta que quería hacerles era como cuáles son las semillas que ustedes consideran que deben sembrarse en la escena nacional no solamente en el rol de las bandas y los músicos y las músicas que se hacen un trabajo tan importante sino de las personas que se encargan de la organización de eventos para que ese tipo de oportunidades se sigan dando y tal vez con más frecuencia para bandas que se están de pronto empezando a lanzar sus producciones musicales pero pues que tienen un gran trabajo realizado pues lanzar un disco pues como ustedes mencionan no es no es en absoluto un ejercicio trivial entonces cierro con esa pregunta muchísimas gracias Dios Jorge mi hermano pues pues mira esto es un trabajo muy fuerte y nosotros respetamos muchísimo el trabajo de todas las bandas y yo creo que esto es muy importante y este es el mensaje que yo quisiera darle mira yo llevo más de 30 años en este cuento del metal y tocando guitarra son muchísimos los años y hasta ahora logro hacerme visible ¿sí? no es no es un esfuerzo fácil a nadie a ninguna banda le toca fácil y por lo mismo respetamos a todas las bandas yo creo que estos organizadores que trajeron a Pain que traen ahora Sepultura se fijan en ese respeto de las bandas hacia las demás bandas y hacia los organizadores y eso es algo que yo creo que es muy importante que las bandas que nos estén escuchando que nos van a escuchar tengan muy en cuenta que nos respetemos muchísimo entre nosotros como bandas no ganamos nada con estar rajando del uno del otro estar publicando en Facebook en redes estar tirándole rayo al uno al otro eso no se no se gana nada con eso y estén seguros que los organizadores se fijan en toda esa clase de cosas y muchas veces por eso mismo prefieren darle la oportunidad a una banda emergente que no se mete con nadie que más bien respeta que respeta el trabajo de los demás que respeta el trabajo de los organizadores independientemente como sea para decir venga venga le doy esta oportunidad a usted que veo que trabaja que trabaja duro un trabajo honesto un trabajo ensayo duro que le invierte a sus cositas que de su propio bolsillo le está metiendo plata a sus instrumentos a sus ensayos que le hacen duro si le estás enfijando en otras cosas que no nos deben desviar y desenfocar en lo que realmente nos debe importar que es la música eso entonces el legado de nosotros es respeto hacia las demás bandas respeto al trabajo la plata que nosotros gastamos en ensayos y en instrumentos es la misma que gastan las demás bandas y por eso se merecen todo el respeto del mundo una hermandad y un abrazo para todas y eso es lo que el mensaje que yo quiero dar excelente excelente respuesta muchas gracias Boris adicional complementando lo que dice Boris nosotros lo que también podemos identificar y lo que queremos dar y compartir con los demás es que las bandas realmente se tienen que visualizar como unas organizaciones económicas como que tengan objetivos que se plasmen una carrera que puedan edificarse construirse poco a poco que haya una orden y planificación en eso digamos que eso es el factor que yo considero que fue lo que o lo que hace que se retiren o sea se crean bandas a diario y a diario se acaban se disuelven músicos ahí y se concentran tal vez en lo que dice Boris se concentran en ir por allá en hablar en traer pero pues no se concentran en la música entonces concentrarse uno como músico como banda hacer la música que es lo que nos llena el corazón lo que hacemos es con el corazón realmente esto no tiene al momento en nuestro país esto no tiene una causa económica realmente esto es más orgullo, pasión y gloria pero pues poco a poco se va construyendo y eso lo hacen no solo organizadores bandas sino todos los diferentes agentes que conforman lo que puede llegar a conformarse como la industria musical y la revolución de esa industria los medios dar estos espacios al final de cuentas esto también es un trabajo de mercadeo y poco a poco con estos espacios ustedes formándose también abriendo e indagando a las demás bandas pues crean empiezan a formar esos perfiles de artistas empiezan a formar ese interés a la gente ustedes son los encargados de que de que la música que nosotros entramos nosotros hacemos música ustedes lo llevan a la gente y la gente verá si les gusta o no les gusta ustedes pueden ser críticos pueden dedicarse a investigar la vida del uno y del otro y le quitan ese tema a los músicos que se preocupan por hacer eso en vez de hacer música centrarnos centrarnos verlo de una forma muy organizada y profesional a pesar de que no represente pues una actividad lucrativa para dentro del desarrollo económico del marco colombiano excelente muy interesante lo que nos estás comentando muchísimas gracias a nuestro amigo de Anger Radio muchísimas gracias a Solar Storm muchísimas gracias a todos los medios que hicieron parte de verdad de este de este de esta rueda de prensa estamos felices estamos orgullosos porque hemos logrado que en cada una de las ruedas de prensa estén entre 20 medios 22 medios y a veces incluso es difícil para las mismas bandas poder tener este reconocimiento nos vemos y espero verlos a todos ojalá poderles dar un abrazo a todos el día del concierto de Sepultura viéndolos a todos ustedes tomándole fotografías a las bandas nacionales creyendo en ellas y sobre todo compartiendo material recuerden también este material también es para que lo compartan con sus públicos para que se den cuenta que dos muy buenas bandas colombianas van a estar abriendo la despedida de una de las bandas más grandes del mundo como lo de Sepultura nos vemos muchachos gracias por estar en esta rueda de prensa y no siendo más nos veremos más adelante esperemos ojalá que Sepultura nos dé la rueda de prensa también que esperamos para completar este tridente un abrazo a todos y nos vemos ah y recuerden les estaré enviando a todos ustedes en enlace correspondiente para que puedan descargar y compartir esta entrevista con todos con todo su público un abrazo a todos muchachos muchas gracias muchas gracias a todas nuestras bandas hermanas felicitaciones chicos gracias a ustedes muchas gracias